Buenas tardes, señor Miguel Folgado, presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó. ¿Me escuchás, Miguel? ¿Qué tal, Elisa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a nuestra cita agropecuaria, el espacio semanal que tiene la gente de campo en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar ahí y como siempre he dispuesto a opinar lo que te preguntes y si fuera contestante. Bueno, muy bien. Por lo pronto, Miguel, sé que has estado presente en una asamblea de productores lecheros que se llevó a cabo el pasado martes en la ciudad de Tranquilauquen. Sí, así es. Es una asamblea convocada por todos los productores lecheros de la zona oeste ante la gran problemática que hay en el sector, que están vendiendo un litro de leche en el campo entre dos pesos con cuarenta, dos sesenta, dos ochenta, según el volumen y clasificación, y a su vez tenemos un litro de leche en las cúmulas que está entre diez y hasta catorce pesos. Hay un desfasaje tremendo y, a su vez, el productor de esos dos cuarenta o dos cincuenta que está cobrando tiene un costo de producción que está entre tres veinte y tres cincuenta también su costo de producción, quiere decir que está un treinta por ciento por debajo de su costo de producción, ¿no? Claro, o sea que así no hay tambero que resiste mucho tiempo más, ¿no? No hay tambero que resiste mucho tiempo más, como siempre, el más afectado es el pequeño y medio tambero porque es grande de alguna u otra manera, va licuando costos y puede resistir más, si bien también trabaja pérdida, no hay ninguno que no trabaja pérdida, y a eso se le suma la problemática de las usinas lácteas, que los pagos no se van atrasando, pero te van bonificando, entonces te van pagando en varias cuotas, y todo esto tiene un solo nombre y un solo mal, que es el gobierno nacional que no abre las exportaciones y la inflación negada por este gobierno, que la inflación es algo que lo padecemos todos los argentinos y sobre todo sabemos que... Y Miguel, en la asamblea, que, bueno, me imagino que se debe vivir un ambiente enrarecido y la gente debe estar preocupadísima, y se llevó alguna medida, ¿qué concluyeron en la asamblea? El día no se llegó a ninguna todavía para estar a cabo ya, no se resolvió nada, pero gente sí se hizo un documento para presentar en las usinas lácteas y presentar en las usinas lácteas. Sí, hubo varios pedidos y se trató en las próximas asambleas de llevar a cabo medidas de fuerza, pero la problemática, la verdad que no es que no tenga solución, esto tiene solución. Hoy la leche en polvo en el exterior vale 5.000 dólares a tonelada, si la Argentina pudiera exportar su excedente de leche que se lo pueda convertir en leche en polvo, las usinas podrían pagar otro precio, con lo cual compensaría el desfasaje de precios que tiene el productor, el tambero. O sea que con abrir la exportación de leche en polvo, digamos, se podría paliar toda esta situación. Se soluciona al instante, al instante. Lo que pasa es que el gobierno nacional sigue con los caprichos y si bien han cambiado las caras, siguen con la misma política, porque hace 20 días atrás se cerró nuevamente la exportación de leche en polvo. O sea, ellos tienen un discurso para el pueblo para decir qué es lo que hacen y cuánto abren y después tienen, por el otro lado, tienen los roes que no los otorgan y entonces no se abre la exportación. Lo mismo ocurre con el trigo, con la situación del trigo, todo lo ocurre con la carne, con la situación de la carne. Y así, por el empujo, y la política está muy bien reflejada, y es que cada día se nos desaparecen todos los días. Claro. Miguel, la otra cuestión que queríamos tocar hoy son unas declaraciones del jefe de gabinete, Capitanich, que en los últimos días ha salido diciendo en sus conferencias de prensa matutinas, que el precio del pan está relacionado con el conflicto en Crimea. El conflicto internacional en Ucrania genera una tendencia al cista en el precio del trigo, dijo Capitanich. ¿Qué comentario tenés al respecto? No, no merece ningún comentario. No merece ningún comentario. La verdad que es de una irresponsabilidad tremenda y una mentira tremenda. Porque el conflicto, creo que la Crimea está un par de meses, y la Argentina ha tenido la historia, ha tenido hace dos años, la cosecha más baja de los últimos 100 años. Ahí no sé de quién era la culpa y de qué situación estaba Crimea. Claro. Pero llegamos a eso. La Argentina llegó a producir más o menos entre 16 y 17 millones de toneladas de trigo en época normal. Hoy tendríamos que estar produciendo tranquilamente como tal afuera toda la posibilidad de exportar. Podríamos producir 25 y estaríamos en condiciones de hacerlo. Y sin embargo, estamos a pelo, digamos, a 9. Nosotros tenemos un consumo interno de 6 millones de toneladas. Hay un excelente de 3 millones que tampoco las dejan exportar. El otro día habilitaron 500.000. Y entonces, eso está tan perdido. Lo que pasa es que en este gobierno el problema que tiene este gobierno y este señor capitalista, es la mentira todavía que no reconoce la inflación que hay. Entonces, en respecto de costos internos que hay, que sea insostenible la producción, hay zonas de la pampa húmeda o zonas de otras provincias que no tienen otra posibilidad de sembrar otro cultivo que no sea trigo por clima, por una serie de cosas. Entonces, esas directamente están la tendencia de seguir con este gobierno es que desaparezcan. Porque el trigo también, todos hablan, y este gobierno habla de un... que ha mejorado el dólar, un dólar para las economías regionales de 8 pesos. Pero el trigo tiene una retención del 25. Quiere decirse que de los 8, vos te venís a 5 pesos y pico, eso es lo que está cobrando el productor. Es lo mismo que cobra el cosechero, que tiene que cosechar ese trigo, cobra en relación un porcentaje de esos 5 pesos. Es lo mismo que cobra el fumigador, es lo mismo que cobra el camionero, porque la mercadería que lleva va relacionada al precio que tiene. Entonces, toda la cadena de prestadores de servicio en el interior está toda perjudicada. Estas medidas, sin ninguna duda, son tremendas, son tremendas para todo el interior. Y esto también es hacer con toda la pampa húmeda, con todo nuestro suelo, minería. Porque no hay manera de hacerlo sustentable todas las producciones en las cuales vos tenés que tener una rotación. Claro, vos no podés reinvertir, no te sobra nada. Exacto. Si vos no tenés rentabilidad, no podés hacer la rotación de vida. Y esta es minería, ¿por qué? Porque se siembran los cultivos, se cosechan, va todo el gobierno nacional. Y después, todo el interior tiene que ir a la rasta al gobierno nacional a pedirle que te den unas monedas para poder hacer lo que no hacemos, porque no tenemos rutas, no tenemos perrocarriles, no tenemos educación. Vos fijate en la problemática que hay hoy con los educadores. Y no es una problemática de los educadores, es una problemática de la situación económica que le quiere imponer este gobierno nacional, en la cual yo puedo estar en cosas que no estoy tan de acuerdo, pero sí en otras estoy muy de acuerdo, porque hasta también le ofrecen un aumento básico que es prácticamente negro, porque eso no va al básico, no va a la antigüedad ni a la jubilación. Eso es lo que le ofrece, la oferta que dice que hace este gobierno, en la cual todo es una mentira y yo creo que las mentiras, dicen muchos, tiene patas cortas y hay ya mucha, la gente se está dando cuenta de todas las mentiras que está haciendo desde hace mucho tiempo esta gente, ¿no? Ya han durado bastante las patas, ¿no? Son bastante largas. Sí, nada más que sí. Te agradecemos mucho, Miguel, la conclusión que sacamos es que se parte de un diagnóstico erróneo al no reconocer la inflación, entonces todas, digamos, las cadenas de valor que pueden generar los productores están, digamos, erróneamente conceptualizadas por el gobierno. Después de esta entrevista vamos a tener una entrevista con el economista Salvador Di Stefano, le vamos a preguntar sobre esto que estás contando, Miguel. Pero sí, totalmente. Elisa, los que tenemos, vos todavía sos joven, pero los que tenemos años encima, ya sabemos el veneno que es para cualquier sociedad y para cualquier república la inflación y sobre todo los índices de inflación que tenemos nosotros. El trabajador, el productor, siempre la inflación la corremos atrás. Siempre la corremos atrás. Entonces, es posible producir con inflación. Y estos números los tiene hasta este, porque el gobierno de Néstor Kirchner que no tuvo inflación, todos sus índices de producción fueron otros. Hasta ellos mismos no lo pueden digerir. Ellos han sido, el gobierno de Cristina y el gobierno actual es el que ha hecho todo este desfasaje y no ha llegado a esta situación. Cuando el sector, sobre todo ya hace tres años, cuatro que lo empezó a decir, no se escape la inflación cuando la inflación llega a los dos dígitos, es ingobernable. Bueno, ellos hasta el día de hoy rehusaron a aceptar que esa inflación estaba y así es la situación que nos han llevado. Claro, perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Quedamos en contacto como siempre todos los jueves a las 14, estamos en contacto con la cita agropecuaria. Bueno, muchísimas gracias y como siempre a disposición de ustedes. Bueno, gracias. Chao, chao, por favor.